¿Qué lástima que mi cámara no tenga más zoom? Qué lástima que mi cámara no tenga más zoom, pero estoy grabando un objeto no identificado que acaba de pasar cerquita de mi casa. Ahora se ha quedado ahí estático, no es una bolsa, no lo es. Está completamente estático allí, no tengo más zoom óptico, no tengo más zoom, pero me sorprendió porque es extraño. La cámara viajó muy rápido, o sea, me refiero a que pasó por acá muy cerca, muy cerca, escasos metros del árbol de la casa. Y luego se fue lentamente desplazándose hacia el horizonte, en sentido opuesto en el que yo estoy. Y me sorprendió, por eso saqué la cámara, porque el objeto ha estado inmóvil en un solo punto, hasta un momento en el cual, bueno, se ha dirigido en un movimiento pero inteligente hacia el fondo, no es una bolsa, definitivamente, y tiene una trayectoria. Ya está muy lejos, está justamente al nivel de la línea de la antena que está ahí al fondo. Y bueno, me quedé, me quedé realmente para poder grabarlo, tuve que salir corriendo a traer la cámara. Y bueno, se fue. Está allá, está allá al fondo. Está muy imperceptible ya. Sigue ahí, como verán, tiene una trayectoria y tiene un movimiento inteligente. No es, este, basura o algo que esté flotando. Bueno, ya no encuentro sentido seguir grabando lo que no veo. Se fue. No, está allá. Sigue allá. Pero ahí. Ya es imperceptible para la cámara, así que.